El Comité de Colonos de la Vivienda Popular Nací en Morelia, Michoacán, pero desde muy niña me traje una Tijuana, me considero de Tijuana Y sí, la verdad, de cuando el pan tomó la rienda del Estado, pues ha cambiado muchísimo O sea, la superación de todos los problemas han sido muy grandes En sus inicios la colonia estuvo muy bien, pero hubo un lapso de tiempo en que quedaron abandonadas Y cuando surgió el programa de adopción de áreas verdes, pues mejoraron muchísimo Cuando hubo una persona responsable de ellas Cuando Kiko Vega era presidente municipal, la ciudad era mucho, muy segura